hola amigos de tsk tech como están el año pasado 2017 fue el proyecto valery y ahora este si es 2018 razer acaba de presentar el proyecto linda la combinación de un smartphone con un portátil este portátil bien compacto de 13 pulgadas que cuenta con un chip de intel ha venido para integrarse con el razer phone un teléfono del cual habíamos hablado anteriormente que cuenta con una pantalla de 120 hercios y un snapdragon 835 este portátil como podemos ver viene con un hueco bien grande en la parte del touchpad para poder colocar el razer phone y así darle la función antes mencionada o también lo podemos utilizar como una pantalla secundaria esta laptop también cuenta con un teclado razer chroma de tamaño completo y también cuenta con retroiluminación y claro como sabemos que el razer phone viene con android este teclado también está dedicado para android se dice que este pesa menos de tres libras con el teléfono incluido y la pantalla de 13.3 pulgadas que trae es quad hd y lo que más me gustó es que es de 120 hercios al igual que el razer phone algo muy interesante es que el razer phone también provee el cerebro del sistema desde el procesador hasta la memoria ram para el sistema operativo y también las aplicaciones y claro como dije anteriormente esta computadora cuenta con su propio procesador de intel y con algunos extras más como son una batería de 53.6 watts para poder aumentar la batería del teléfono y también almacenamiento externo adicional de 200 gigabytes también está cuenta con una cámara web de 720p conector de audio y también puertos usb a y usb tipo c bueno gente ya para concluir con este vídeo quiero darles mi opinión acerca de este nuevo proyecto de razer este proyecto me parece muy innovador ya que es la unión de nuestro teléfono móvil el cual llevamos a todos lados y también guardamos toda nuestra información y también nuestro portátil o laptop el cual usamos también la mayoría de veces por eso me parece una muy buena idea poder unificar estos dos pero también influirá mucho el precio en que vamos a encontrar tanto el teléfono como la computadora ya que si es un precio muy exagerado no va a ser muy recomendable también algo que me parece muy extraño es utilizar la pantalla de nuestro teléfono como un touchpad ya que en cuanto a mi opinión parece algo muy extraño y bueno amigos y eso ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal y recuerda que seguimos subiendo lo más importante de este CES 2018 así que nos vemos en otra noticia